Estamos en línea, estamos online, señoras, señores, miércoles, miércoles 16 de septiembre del 2020, transmitiendo, como siempre, con todas las ganas, desvelados, pero contentos, los sobrevivientes de Survivor, señoras, señores, yo soy Bulmaro Ponce, el compañero, el señor León del Arte. ¿Cómo estás, Lito? Bien, 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 mi querido Marito, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas a todos. Bienvenidos sean a este programa Los Sobrevivientes. ¿Qué música, qué música tan mexicana? Viva México, ¿cómo la pasaste, Lito? Hombre, la estoy pasando todavía. Todavía, ¿verdad? Es lo que veo. Sí, te veo, te veo la típica cara, no sé cómo decirte esa cara, así como. Esa cara de. Vivo. Esa cara, esa cara de que no puedes, esa cara de que no puedes ocultarla. Esa cara de estoy en vivo, no dormí, nada más me eché una peinadita. Me medio bañé y vámonos, órale, pero aquí presente, estamos con ustedes para darles información. ¿Estuviste contento? Sí, la verdad es que la pasé muy bien, la pasé muy bien, estuvimos contentos, estuvimos en familia y pues, ya sabes, se va la charla entre el ja, 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 entre cómo estás, entre el que canto, entre el que no canto, el ja, 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 ju, 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 ju y ya. Oye, ¿y qué cenaste, mi hermano? Los tacos de pastor y los tacos de sodero. Qué rico. Pero los hice yo. Bueno, los hice un hang. No, sí, o sea, por ejemplo, fíjate que el adobo era muy importante. Ahí, por ejemplo, obviamente pedí asesoría de una chef muy reconocida, que es mi mamá. Oye, ¿qué onda? Y ella me dijo, no, pues así, así, así. Ok, perfecto. Y quedaron muy buenos, ¿eh? La verdad es que no hubo reclamaciones. A mi papá, a mi hermana, a mi mamá, ¿no? Les gustaron. Y dijo, ah, órale, bien. Bien, ya pon tu puesto, ya. ¿Hiciste desde hacer la carne, cocerla, todo el relajo? Todo, 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 todo. Sí, te felicito, Lito. Quedaron muy bien. La verdad es que estuvieron muy bien, muy buenos. Y acompañados de un buen tequila para no subir de peso. Dime una cosa, porque la otra vez escuché que al suadero, para que se aguade la carne, porque es muy duro la carne del suadero. Es muy rica, pero es muy dura. Escuché que se le pone a la hora de cocerlo y ya después le vas a dar una freída, ya cuando vas a hacer los tacos, le pones una cuchara. ¿Sabías eso? No, no sabía. ¿Una cuchara qué? ¿De metal? ¿Una cuchara? Una cuchara, sí, sí. Una cuchara de metal con la que comes sopa. Ajá. La avientas con todo y la carne a que se fría, te lo juro, te lo juro. Yo no sé si es cierto, yo no sé qué tengan que ver. A ver ahí las amas de casa que nos están viendo, que nos pongan si es cierto o no, pero se hace la carne aguadita. A la otra que lo hagas, si te quedó medio durilla, a la otra que la cocines, hazlo, haz la prueba, vas a ver. Voy a hacer la prueba, porque en realidad creo la carne que nos vendieron no estuvo tan dura y de hecho, no, no estaba nada mal. De hecho, estuvo muy bien. O sea, obviamente al momento de cocerla y ya después sacarla y ponerla a freír, ya se dio muy buena la carne. O sea, nada, nada que ver. Y no se diga el pastor, por ejemplo, ya sabemos que el pastor es este bistec, pero de cerdo, ¿no? Sí, sí, claro. Y ahí la chiote, ¿qué le pusiste a chiote o qué le pusiste al calcio? Mira, el adobo, el cual yo le puse a chiote, le pusimos a chiote, le pusimos este chile guajillo, chile ancho, un chile chipotle, le pusimos también ahí, este piña, le pusimos naranja, le pusimos este un poco de jugo magui, le pusimos también sal, obviamente, pimienta, ajo, cebolla, y quedó muy bueno, la verdad es que quedó muy, muy bueno. Estas recetas que encuentras en internet, ya sabes, ¿no? Y vas siguiendo los pasos. Hay varias recetas, por ejemplo, encontré una primero que no le echó ni piña, ni naranja, ni nada, y así como que no nos llamó la atención. Luego ya vimos otra, y le echó otras cosas de más. Dices, ¿esto como para qué? Y luego ya después le pusimos atención a la receta tradicional para hacer los tacos. Claro. Y ahí fue donde, ahí ya fue donde pusimos toda esta parte, ¿no? O sea, finalmente el tema de la chiote, el tema del clavo, el tema de la pimienta, el tema del comino, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, porque lleva como varias especies. Ajá. Lo hizo, lo hizo muy bien. La verdad es que nos gustaron y no nos reclamamos nada. Eso, mi querido Lito. La fuerza. Mientras no le haya dado chorrillo a tus invitados, ya con eso ya le hicimos, mi hermano. No, no, para nada, para nada. Al contrario, me dijeron, oye, ¿dónde tienes taquería? Y yo, no, no tengo. En eso estoy. Hay que hablar con Roger, porque Roger quiere montar una cadena de taquerías. Ah, bueno, pues ahí está. Ahí está. Yo, yo, yo sería uno de los primeros cocineros chef en jefe que estaría ahí. Muy bien. Milito, viva México, mi hermano. Ahora sí estamos celebrando. Oye, ¿y tú cómo la pasaste? Bien, pues tranquilo, ya sabes, yo soy muy tranquilito. Mi pozo Lito, vi el grito y a dormir, mi hermano. Muy bien. ¿Viste el grito? Sí, sí lo vi, sí lo vi. ¿Qué lectura, qué lectura te dejó mi querido Lito ver el zócalo así vacío? Nunca en la vida, y yo creo que va a ser la única vez, esperemos en Dios que no se repita ningún otro acto de ninguna índole que implique que esté otra vez el zócalo así, pero se veía bonito, yo lo vi bonito, vi que lució mucho, me gustó ver todo limpio, todo tranquilo, excepto los juegos pirotécnicos que estábamos platicando, que sí el mensaje, yo sé que son muy bonitos todo eso, pero el mensaje sí es erróneo, como cuando le dices a los hijos, no tires cohetes hijo, y tú estás tirando cohetes, ¿no? Sin embargo, creo que es parte de la celebración, yo creo que se pudo haber hecho algo más ahí con un juego de luces, no sé, sin embargo, bien, ¿cómo viste al presidente? Mira, yo vi al presidente, pues obviamente en el papel de una persona que está al frente de un país, ¿no? Tal cual, o sea, empoderado, bien parado, exactamente, empoderado, bien parado, aparte de todo, te voy a decir algo, o sea, se vio con ese tema de la responsabilidad que toma de un presidente, ¿no? O sea, tomar la bandera, con cierto respeto, decir el tema del grito, tal cual, o tal grito, con la responsabilidad que se tiene que tener, y lo vi bien, no lo vi mal, a la primera dama también, muy bien, o sea, muy bonito vestido que llevaba, bueno, a mí me gustó, y también muy conectado, o sea, estuvo muy bien, los cadetes no se diga, o sea, finalmente los cadetes muy bien, en el momento de entrar al Palacio Nacional, bueno, que iban sobre ese corredizo, sobre ese pasillo del Palacio Nacional, que estaban ahí marchando, la verdad, muy bien, siempre los cadetes lucen magníficamente bien, y creo que son espectaculares, la verdad es que el uniforme que ellos portan son de los más elegantes a nivel mundial, y te voy a decir algo, o sea, finalmente el tema de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México y la primera dama, bien, o sea, como que en su papel, bien, relajados, no los vi tensos, no los vi así de, como en otras ocasiones, he visto a otros presidentes como un poco tensos, pero los vi, este, muy hasta entretenidos, pudiese ser la palabra, ¿no? O sea, como disfrutando del show privado para ellos, porque así fue. Sí, fue privado para ellos, exactamente. Exactamente. Oye, elito, 20 vivas, 20 vivas, dijo el presidente, viva en la independencia, obviamente, viva Miguel Hidalgo, viva Allende, viva Leona Vicario, viva José Fortís de Domínguez, todos nuestros héroes, por supuesto, pero esos otros vivas, yo sí me saqué de onda, te lo tengo que confesar, porque de repente, así como que, viva el amor, digo, sí que viva, ¿no? Pero tiene que ver, tiene que ver con nuestra celebración de la independencia. Pues no lo sé, yo creo que no. Viva el prójimo, viva el amor, viva la igualdad, viva la democracia, digo, sí que viva todo eso, por supuesto, ¿no? Pero la primera vez que yo lo escucho. No te voy a mentir, o sea, fueron 20 vivas del presidente, dentro de esos 20 vivas está, está mal dicho, mexicanas, y mexicanos. O sea, creo que lo que debiese haber dicho fue mexicanos, ¿no? Pero bueno, con esto que ahorita está en boga del tema de la igualdad de género, ¿sabes quién lo instauró? ¿Quién lo dejó como moda Vicente Fox? Sí, o sea, mexicanas y mexicanos, o sea, mexicanos en globo tal cual, pero, este, sin verlo desde el punto machista, ¿no? Porque muchos dirán, no, es que tenemos que decir que mexicanas y mexicanos. O sea, sí está bien, pero mexicanos es plural. Claro, digo, englobamos todos, ¿no? Yo también, yo también lo siento de más, honestamente lo siento de más, y respetamos a las mujeres, queremos a las mujeres, claro, y creo que no es un tema de igualdad eso, O sea, porque los mexicanos, mexicanos junto, ¿no? Pero bueno, está bien. Pero bueno, lo dijo, y el primero fue de mexicanas y mexicanos, viva la independencia, ese fue el primero, viva Hidalgo y Costilla, que bueno, todos lo dicen, viva José María Morelos, viva Ignacio Allende, viva Leona Vicor, este, Vicario, perdón, viva el heroico pueblo de México, el heroico pueblo de México, vivan las comunidades indígenas, este, también, viva la grandeza cultural de México, hay como que, obviamente, pues sí, que viva, ¿no? Pero este, creo que no va dentro de los vivas tradicionales, pero bueno, lo que hizo destacar está muy bien, viva la libertad, viva la justicia, viva la democracia, viva la igualdad, viva nuestra soberanía, viva la fraternidad universal, por lo que mencionó, viva el amor al prójimo, al cual así lo dijo, viva la esperanza en el porvenir, esos fueron los vivas, los 20 vivas, viva el amor, el amor al prójimo, viva el amor al prójimo, como lo dijo, este, viva México, viva México, luego tocó la campana, obviamente, de Dolores, que según la tradición, Miguel Hidalgo, repicó en 1810, que ya supimos que no, que no fue cierto, que ya supimos que no, oye, ayer, qué interesante la plática con mi querido, no sé qué te hayan dicho a ti, pero mucha gente me dijo, oye, qué buena, qué buena plática, muchas gracias, les gustó, y mucha gente que mejor no opina, porque, como que, como que es como, cuando alguien llega y te dice, sabes qué, todo lo que tú crees en tu vida, pues no es cierto, fíjate que siempre no, fíjate que, que el osito bimbo no existe, ¿no? Entonces, ah, canijo, ¿cómo no? Yo estoy acostumbrado, sin embargo, digo, la fiesta, la fiesta es de un México, una patria, una patria, yo amo mi país, yo amo México, señor del arte, entonces, sin embargo, pues si lo celebramos, sí con cierta, con cierto punto de vista ya diferente, porque, pues vas a, vas a, vas a, digo, desde hace mucho, se sabe muchas cosas, nada más que poco a poco se van diciendo, ¿no? Y, eh, digo, sin embargo, pues hay que, hay que, ¿cómo decirlo? Pues seguir celebrando y seguir respetando nuestro labor de patria, la bandera preciosa, nuestra, nuestra patria, fíjate, la otra vez me decían, ¿qué es la patria? ¿Qué es la patria? Pues la patria para mí es, es mi familia, son mis hijos, son mis padres, es, 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 es mi entorno, es mi trabajo, todo lo que yo hago y todo lo que yo soy, todo lo que yo amo, eso es mi patria, entonces imagínate si no voy a amar mi patria, ¿no? No, la verdad es que sí, o sea, finalmente el ser patriota es el, como lo mencionamos en algún momento, es el defender, ¿no? El defender la soberanía, el defender, eh, a tu familia dentro de, y pues obviamente, o sea, eso es la patria dentro del himno nacional, o sea, ayer lo escuchamos, ajá, creo que es la primera vez que vamos en el Zócalo Capital, Capitalino, la verdad, solo, ¿no? Lo vimos solo, lo vimos iluminado, o sea, estuvo muy bonito, o sea, yo creo que la primera, la primera vez que percibimos un Zócalo Capitalino vacío, pero lo vemos en todo su esplendor, o sea, cómo debió, o sea, tú vas al Zócalo y no, no ves eso, ¿no? En realidad no ves eso cuando vas a dar el grito, yo he ido en tres ocasiones a dar el grito, fui con Vicente Fox, fui con Calderón, ¿no? En dos ocasiones. O sea, ellos te acompañaron, ellos te acompañaron, dijeron, vamos Lito, ¿o qué? Me hablaron por teléfono, me dijeron, ¿qué onda Lito? Ah, no, pero es que se fue tronco, espérame, en este, no, en realidad este, fui a pasarla ahí en el Zócalo Capitalino, pero no te voy a mentir, o sea, creo que es la primera vez que me gustaron el combinado de, de, me gustó, me gustó, me gustó como para que ya se instaúe. De la música. Sí, oye, sí. Para que ya se, ya se quede así. Sí. La verdad. Los fuegos periótécnicos, fue como parte del protocolo, como ya lo tienen, no sé, como parte de, ah, tiene que haber fuegos periótécnicos para acompañar la música, que de verdad, sí, era hermoso, este, los, los fuegos periótécnicos me gustaron muchísimo a mí, en realidad me, me gustaron. Sí, muchos dicen, es que como hubo fuegos periótécnicos, sí, pero te voy a decir algo, o sea, aquí en mi calle estuvieron tronando cohetes. Eso no cambia, Lito, eso no cambia, no entendemos, la verdad es que no entendemos. Ve cómo está ahorita el cielo. Sí, sí, sí. Aparte de que está nublado, aparte de que está nublado, ayer ayudó que llovió, pero aparte de que está nublado, este, está contaminado, y no entendemos, la verdad es que no entendemos. No. Perdón, perdón, perdón que te interrumpa hermano, pero ya, ya es hora de que entre nuestra amiga Raquel Kaplan. Adelante, adelante, adelante. Tomás, que ya sabes cómo es Tomás, que ni siquiera lo saludé. Tomás, ya métela pues, hombre. El Tomásín se enoja, Tomás se enoja. Se enoja, por supuesto, sí. Ya está Raquel, ¿cómo estás Raquel? ¿Cómo están? Muy, muy bien. Muy bueno, me da gusto saludarlos. Igualmente, ¿cómo amaneciste? ¿Tuviste noche mexicana o no? Poco, poco. Sí. Ahora no se puede hacer tanto rollo, marito. No, ¿verdad? No. Hay que guardar la compostura, ¿no? Hay que guardar la distancia. Ah, sí, claro. Oye, ¿pudiste ver el grito o no lo viste? Sí, algo, una partecita. ¿Qué te pareció ver el zócalo así vacío? Pues mira, da mucha nostalgia, pero es importante tomar conciencia, ¿no? De todo lo que estamos viviendo. Entonces, pues por un lado, no te gusta estar viviendo esto. Bueno, a mí no me gusta estar viviendo esto, pero por otro lado, la verdad es que la salud y la vida es antes, ¿no? Claro, por supuesto. Y así estamos. Muy bien, muy bien, Raquel, Raquel, señor de la arte, Raquel Kaplan ya está con nosotros y hoy tenemos un tema interesante. Raquel nos lo dijo la semana pasada que íbamos a platicar de los berrinches. Los berrinches a toda la... Raquel. A todas las edades. A todas las edades. Hasta los adultos hacemos berrinches. Oh, ¿qué te diré? Exageradamente también como los niños. Nada más nos falta tirarnos, ¿no? Algunos. Pues mira, son malos hábitos, son malos hábitos que se quedan de una forma de resolver las cosas por falta de comunicación, por ciertos patrones que constantemente en tu vida llevas. Y bueno, los berrinches no son específicamente de los niños. Realmente los berrinches son... ¿Sabes por qué los adultos dejamos de llorar cuando nos caemos o cuando nos pasa algo? Porque tenemos lenguaje, ¿no? O sea, lo cambiamos por lenguaje. Cuando un niño es chiquito, te va a pedir las cosas llorando, si tiene hambre, si tiene frío, si tiene sueño, te va a llorar y te va a manifestar que tienes esos malestares. Cuando ya somos adultos, no lloramos cuando estamos cansados. Decimos, tengo sueño y me voy a dormir. O sea, acción, ¿no? Pero además lo puedo comunicar, ¿no? Desde el lenguaje. Y muchos de los problemas que se generan entre los adultos o entre la comprensión de los adolescentes, por ejemplo, está vinculada a la falta de lenguaje. Cuando no podemos expresar lo que sentimos, o sea, cuando te caes y te pega el durísimo que dices, es que de verdad iba a llorar, pero pasó una señora y me dio pena llorar, pero empiezas así como, ay, ay, ay. Yo digo una grosería, Raquel, cuando me pego, cuando me pego en la esquinita de la cama, por ejemplo, o me pego en las espinillas, y ya no te digo lo que demás, pero como que es una catarsis, ¿no? Es decir, la grosería. Sí, pero es una forma también en la que estás como expresando todas tus emociones, estás diciendo cómo te sientes y qué te pasó. Y muy probablemente unos años antes hubieras llorado, ¿no? Bueno, muchos años antes hubieras llorado. Ahora ya puedes decir, ay, me pegué, me di, me di durísimo, ay, me duele, me duele, me duele, pero estás expresando con lenguaje ahora. Claro. Bueno, yo sé que socialmente no es muy bien visto que un hombre de pronto llore porque está, las emociones muy acumuladas. Sin embargo, sí, hay muchos momentos donde dices, es que ya no aguanto, estoy en esta situación, me siento muy mal. Y cuando puedes hablarlo, es por eso que la terapia funciona también, ¿no? Porque hablas y expresas emociones que no te quedas adentro. y entonces el berrinche, ¿cuál es la diferencia entre el berrinche y el llanto? El berrinche es porque quieres conseguir algo que quieres conseguir, entonces optas por una actitud inmadura de hacer un berrinche o manifestar el deseo de una forma como caprichosa. Es un tipo de frustración, es un tipo de frustración, ¿no? Y una forma caprichosa para obtener lo que estás buscando, ¿no? Yo lo tengo porque yo quiero, porque me lo merezco, porque, y no importa la edad que tenga. En el llanto, pues el llanto es una manifestación, es una forma de comunicar, el llanto es una manifestación de, de alguna frustración, de algún enojo, de alguna falta de comunicar lo que estamos sintiendo, y por eso te decía, socialmente con, con los hombres, que a veces no se permiten llorar porque, ay, eres una marica, eres una gallina, y no, tú por qué andas llorando, y pareces nenita. Todas estas cosas sociales que tenemos, bueno, pues en ocasiones la forma de manifestarlo, bueno, también puede ser con, con enfermedades o con, o con malestares diferentes, pero la comunicación es gran parte de eso. Entonces, la diferencia entre llorar, y hacer un berrinche, es la intención. Una es, lo consigo porque lo consigo, y no me importa lo que cueste. Y no es el sentido del, 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 de luchón, o sea, no, con el sentido de, 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 del, del berrinche per se. ¿No? Entonces, esta es la parte donde hoy quisiera platicar, en este espacio, este, porque, una forma de erradicar todos los berrinches y, y este manejo inmaduro de las situaciones, es, eh, a través de poner límites y estructura, ¿no? Y entonces, hablando en cuestión de la parentalidad con nuestros hijos, es este tema de, eh, tú, en el momento en el que tú como padre no pones límites adecuados, ¿y cuáles son los límites que deberían de ser, ¿no? No es que voy a sacar ahorita una lista y les voy a decir, estos son los límites que hay que poner, pero sí, ¿cuáles son congruentes con tu forma de vida? ¿No? Para ti es importante una comida donde todos estemos y no estemos alguien con el celular, pues uno de tus límites es, no se usan celulares en la mesa, ¿no? Claro. Cuando para ti, este, comer comida chatarra no es algo que le quieres dejar a tus hijos, pues uno de los límites es, después de que termines de comer, te puedes comer el postre o la comida chatarra o lo que quieres, ¿no? Entonces, los límites van a depender de nuestra forma de pensar, de cada uno de nosotros, de la manera en la que nosotros estamos abordando todas estas situaciones frente a nuestros hijos y frente a todo esto. Ahora, hay un punto importante en donde realmente los papás entran en conflicto, que dicen, es que me la paso poniéndole límites, ya pobre niño, ¿no? O sea, no lo dejo ni respirar, no lo dejo ser. Y realmente el niño o el adolescente necesitan límites para estar en estructura. Si tú no pones límites, la vida se los va a poner. Y eso sí son bien costosos, ¿no? Son límites de la vida. Este, quiero preguntarte si en un, en un, en una matanza, ¿no? La persona que mata dice, ay, perdón, de verdad no lo quería hacer. Y el policía le dice, no se preocupe, señor, si usted no tenía la intención, no se preocupe. Por supuesto que no. Claro. Y tampoco llegue y pregunta, ¿quién empezó? ¿Quién empezó de los dos? No importa. Si hay un muerto, se pagan consecuencias. Punto. Sin importar todas las razones que podamos decir. Entonces la vida pone consecuencias fuertes. Entonces, ¿dónde debemos empezar a poner las consecuencias? Pues por supuesto en casa. Porque te pasas un semáforo y también hay consecuencias, ¿no? Claro. Te vas de un restaurante sin pagar y hay consecuencias. Porque agarras algo en una tienda que no debías de agarrar y hay consecuencias. Claro. ¿No? Ok. Entonces hay que poner, hay que poner límites desde los que están chiquitos, pues. Sí, porque además, este, y la forma de poner los límites, ¿cuál es? ¿No? Los límites tienen que ser congruentes. Tienen que ser consistentes. Quiere decir, congruentes ya dijimos que es con mi forma de ser y mi forma de pensar. Consistentes es que siempre sean los mismos. Y constantes es que la consecuencia ya sabes. Tú sabes cuando dices algo feo y lo dijiste en frente de tu papá y la edad que tenga, te vas a buscar porque ya sabes que no le pareció el comentario, que no le gustó, que lo hiciste sentir incómodo. O sea, ya sabes que. Entonces, eso habla de la constancia también. Entonces, cuando tú los manejas, ahora, ¿qué sucede? Tú pusiste un límite, el hijo no lo cumple, y entonces, ¿qué hay después? Una consecuencia. ¿Y qué es la consecuencia? La consecuencia es, es en relación directa a lo que hizo el hijo, ¿no? Entonces, si el hijo llegó tarde, dijo, me parece una consecuencia lógica, la siguiente vez no vas, ¿no? O te regresas antes, o yo voy por ti. O sea, y es una consecuencia lógica, porque me estás diciendo que no puedo confiar en ti. La consecuencia lógica de no haber entrado un Zoom de la escuela, es, pues, pierdes la hora libre en la tarde, ¿no? Claro. Te pierdes tu videojuego, pierdes tu jueguito de no sé qué, porque no estás cumpliendo con lo que tienes que cumplir. Este, pierdes la ida con los amigos a no sé dónde. O sea, la consecuencia lógica de no comerte tu comida, pues, es no puedes dulces. Entonces, les pongo diferentes ejemplos en diferentes edades, porque se manifiesta y se aplica de diferentes maneras, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que sea consecuencia lógica, contra el castigo? La diferencia contra el castigo es, no tiene nada que ver. Entonces, te nalgueo, te golpeo, este, si no comiste, te quito tu celular, este, si llegaste tarde, te dejo sin, sin ir, este, a la fiesta de tu abuelita. O sea, tiene que ser relacionado a lo que hizo el hijo, ¿no? Ok. Porque no es un castigo, y los castigos generan mucho rencor, hay mucho enojo, y no reparan. Ni para qué, ¿no? Claro. Entonces, la consecuencia lógica sí repara, sí genera un bienestar, sí genera un buen vínculo, y puedes tener una respuesta que no es agresiva del hijo. O sea, el hijo va a decir, tienes razón. Entonces, tienen que ser, las consecuencias tienen que ser respetuosas, ¿no? O sea, no te voy a poner a chupar el piso si tiraste el agua. O sea, por favor, agarra un trapo, pero, y los ejemplos que les doy son reales, sí los he visto, sí he visto que mis padres hacen ese tipo de cosas. No te voy a agarrar con un cinturón a trancasos ni a zapatazos. O sea, tienen que ser respetuosas. Tienen que ser relacionadas a lo que sucedió, ¿no? Por eso hablábamos de la consecuencia y no el castigo. Pero además, también tienen que ser, no le puedes quitar un año el celular, ¿no? A los dos que les dices te dice, no, no sé, ya no sé cuándo Manuel va a regresar, ya, o sea, tienen que estar relacionadas también en tiempo y forma, ¿no? Ya ni sé por qué me regañó, ¿no? Ya no sé ni por qué me regañó, y además me quitó el de este como dos meses, ya ni sé cuánto tiempo llevamos, o sea, tampoco, ¿no? La vida tampoco es que te castiga así, o sea, o sea, no, pero, pero, pero creo que tienen que ser también muy proporcionadas, a veces en tiempo y en forma, ¿no? Claro. Somos del mismo equipo de los hijos, o sea, no es de que los odiamos y nuestra forma de educar no es contra ello, es por el bien de ellos. Entonces, eso es una, es algo que tenemos que mandar ese mensaje, ¿no? Lo hago porque te quiero, el día que te deje de querer, voy a hacer esto que quieres que se haga, ¿no? Claro. Claro. Oye, Raquel, ¿a qué edad entonces es correcto desde que el niño empieza a hablar? Sí, esto será desde que el niño empieza a hablar, pero, este, esto será desde el momento en el que el niño empieza a hablar, y, ¿cuándo empieza esta situación? Que, el niño, antes lo vas a oír que llora, ¿no? Pero, ¿cuándo se empieza a dar cuenta que entre que está llorando y entre que, que ya puede hacer lo que tiene que hacer, ¿cómo se da cuenta que le está haciendo un berrinche? Pues, en realidad, lo que sucede es que se da cuenta que llora y le diste lo que quiso, y vuelve a llorar y le volviste a dar lo que quiso, y dice, ah, la fórmula entonces es llorar. Claro. Entonces, de esa manera, obviamente, porque además los papás tienen pavor al miedo, pavor al miedo, pavor al miedo, al llanto de nuestros hijos, este, tú ubicas diciéndole a tus hijos, no, 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 no llores, no te pasó nada, no te pasó nada, ¿no? Y el niño así se metió un trancazo, de esos que dices, híjole, o sea, ¿cómo la libró? y tú, no, no pasó nada, no pasó nada, ven, 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 ya, ándale, ándale, ven, te cuento un cuento, te enseño aquí un dibujito, que hay, mira, mira este helado, porque nos da miedo que los hijos lloren, nos da miedo que nos expresen que están tristes, que se sienten mal, o sea, es como una cosa rara que tenemos, este, que no nos dejamos que expresen sus emociones, y entonces les cuesta mucho trabajo también, también decirlo, entonces decimos, dime lo que sientes, exprésalo conmigo, y de pronto cuando realmente ya lo están haciendo, frenas, ¿no? No, 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 no te pasó nada, no seas exagerado, ya, ándale, párate del piso y sigue, ¿no? Entonces, hay como, hay mensajes medio raros que mandamos como padres en muchas ocasiones, manifestar nuestras emociones, es de lo más humano, es la manera más humana del ser humano, de decir, me siento fatal, ¿no? Ni eres menos hombre, ni eres menos mujer, ni eres más macho, ni menos macho, cuando manifiestas lo que sientes. Claro. Oye, Raquel, este, ¿qué pasa con la educación de antes? ¿Qué pasa con el chanclazo? ¿Qué pasa con el, no, si dales una buena nalgada al tiempo, porque es mejor? Sí, y eso que dices es así como, la nalgada, más vale una nalgada a tiempo, ¿no? Aparte la frase ya. Exacto. Mira, nunca he golpeado a mis hijos, ¿no? No te podría decir. Lo que sí te puedo decir es que sí, he estado desesperada de decir, ya me sobrepasó, ¿no? O sea, y cuando son chiquitos que uno corre y el otro no sé qué y entonces no sé qué. Este, pero, pero el golpe es como el castigo, era lo que hablábamos. Genera mucho resentimiento, hay mucha falta de respeto. Y lo que sí le digo a mis pacientes, y no importa la edad, se los digo a los niños, se los digo a los adolescentes, se los digo a los adultos, tú no puedes permitir, por ningún motivo, que nadie toque tu cuerpo de una manera que a ti no te gusta, o que a ti te hace sentir mal. Y no solamente estoy hablando de golpes, si no estoy hablando de acoso sexual, si no estoy hablando de insinuaciones, estoy hablando de cuando vas al médico a que te reviste. O sea, nadie tiene el derecho de tocar tu cuerpo de una manera que tú no estás de acuerdo o no quieres que sea. Y si a ustedes les parece, me parece que esta plática es buenísima, de hecho tengo una plática de cómo me cuido y estas alarmas de emergencia que tenemos. Importantísimo tema, Raquel. Importantísimo, claro. Esto lo podríamos hablar la siguiente semana. Sí. De todas estas alarmas que hay que tener cuando estamos realmente en un problema y cómo enseñar a nuestros hijos a salir de esos problemas en diferentes situaciones, ¿no? Y las edades, ¿no? Porque luego cuántos casos no hemos visto de los niños chiquititos que apenas empiezan a hablar y esta gente que no sé ni cómo nombrarla que abusa de ellos, que sí te da un coraje. Pero ¿sabes qué? Que no, no solo es con los niños, creeríamos. Ajá. Tú, tus adolescentes, ellos piensan que ya la libraron todo. y de verdad veo las redes sociales llenas de chacos desaparecidos, de niños. Seguro me la salto porque me genera un terror impresionante, pero sí, eh, piensan que no son vulnerables y piensan que no es algo que les puede pasar a ellos. Y piensan que no es una situación que los va a alcanzar. Entonces, en este aspecto, a mí sí me gustaría, bueno, nosotros lo podemos tocar la siguiente semana, pero gran parte de este, de este problema es que eh, nosotros le damos a nuestros hijos varias herramientas para la vida, pero una de las herramientas más importantes es esta parte de la comunicación y de saber cómo se siente. Pero sí, el saber decir no me gusta, no lo quiero, aléjate, y buscar ayuda es importante. Tú, aunque sean tus hijos, no tienes el derecho de golpearlos porque es su cuerpo, no es tu cuerpo. Claro. Lo que tú tienes derecho con tu cuerpo es de cuidar tu cuerpo, ¿no? Porque, bueno, dirías, este, ¿sabes cuánto abuso y maltrato también hay de mujeres a hombres? Abuso sexual y abuso de maltrato físico. O sea, muchísimo también, ¿no? Parecería que por cuestiones de género, no. Y entonces, el único cuerpo que te pertenece es el tuyo, el de nadie más, inclusive el de tus hijos. Entonces, ellos tienen que saber cómo protegerlo y cómo cuidarlo. Y este mensaje sí quiero que quede así. Ojalá que llegue a muchos oídos porque nadie tiene el derecho de lastimar y hacer daño a nadie en relación a tocar, lastimar, usar su cuerpo, ¿no? Claro. Perfecto. Veo, veo como que quiere preguntar algo de los berrinches, Lito. No, bueno, yo no quiero preguntar nada de los berriches, al contrario. No, o sea, yo lo que menos quiero es, este, pues, saber de los berrinches, ¿no? Uno como persona, la verdad es que lo platicamos la semana pasada, salió como un mero comentario que fue, ¿qué pasa cuando una persona ya adulta te hace un berrinche, ¿no? Y suele pasar mucho en las relaciones de pareja, yo lo había comentado. O sea, cuando una mujer o un hombre, así tal cual, empieza a decirle, no, es que quiero esto o es que, este, por favor hazme esto y por favor hazme lo otro o por favor, etcétera, cualquier cosa. ¿Cómo es el berrinche, Lito? ¿Cómo te pasó? Bueno, en las relaciones anteriores pues era, así de, no sé, un ejemplo muy explícito fue cuando fui al cine, me quise, quiero ver una película, ok, yo quería ver una, en aquel entonces creo que era la del soldado del, era la del Capitán América, para acabar pronto, y ella quería ver una de comedia, y no, se aferró a, no, se aferró a decir, no, es que yo quiero verla de comedia, y yo así de, no, espérate, es que veníamos a ver la del Capitán, me hizo un berrinche, se fue, me dejó de hablar, o sea, se fue en el ámbito de que, o sea, dejó de hablar, se voltea, y se va caminando, y yo así de, hey, espérate, aguanta, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿a dónde vas? No, es que yo quiero ver esa, o sea, ese tipo de cosas, yo las tomo como berrinches, o sea, si ya tienes un plan, y lo vas a seguir, pues adelante, ¿no? o es igual, cuando preguntas, este, oye, ¿qué quieres de comer? No, pues este, a los hombres, ¿no? No, pues yo lo que sea, los hombres somos como que muy trogloditas, y comemos lo que sea, y, mientras nos llenemos, mientras nos llenemos, no importa, que sea con aire, aviéntame agua de Jamaica, no hay bronca, ¿no? O sea, yo, yo me lleno, pero, este, tú le preguntas, le preguntas a una mujer, y, lo que quieras, bueno, entonces vamos a poner hamburguesas, ay, no, no quiero, o, vamos por, bueno, ok, entonces, ¿qué quieres? No, lo que tú quieres, bueno, vamos a poner una pizza, ay, no, no quiero, bueno, ok, lo que tú quieras, ok, perfecto, vamos a poner esas ensaladas, ay, no, no, o sea, ¿sabes? O sea, llegas en ese punto, yo lo digo desde mi punto de vista, no lo digo. Sí, sí, claro, claro. No, no, porque igual puede haber así, hombres, ¿no? Hombres que también son un poquito, este, difíciles, difíciles, delicados, etcétera, ¿no? Entonces, este, ese tipo de berrinches, y al final, accedes, como dice mi tía Raquel, o sea, un llanto, dices, bueno, no, espérate, espérate, ya, está bien, vamos a ver esta película, ok, yo vengo otro día, y vamos, y accedes. ¿Sabes qué, Leo? Estás hablando de dos cosas que son súper importantes, una, es este, este tema de, de ceder, y de comunicar, porque bueno, te late, o sea, y de hacer acuerdos, ¿no? Porque las parejas requieren de hacer acuerdos. Te late hoy ver la que veníamos a ver, o va, hoy vemos la que tú quieres, y yo, la próxima me acompañas a verla, porque muero de ganas de verla de Capitano América, porque en realidad, el objetivo final no es de que vas al cine, porque quieres ir al cine, o sea, vas para compartir con tu pareja, el peor escenario es como dices, se acaba yendo. Ahora, a mí me dice, que voy con una pareja, y se acaba yendo, porque no estamos viendo la película que quiere, y ¿cómo te explico? Lo mando con una bendición, y le digo, y que Dios te cuide, porque yo me voy a meter a ver lo que yo quiero, o sea, hasta la vista, ¿por qué? Porque la gente sigue haciendo berrinches, porque le funciona. Exactamente. ¿Cuándo te deja de funcionar? ¿Cuándo dejas de hacer berrinches? Pues cuando te deja de funcionar, y entonces dices, no, sabes que con esta cuata, con este cuate, no me funciona esta fórmula, tengo que buscar otra. Igual los hijos, ¿eh? Los hijos, todo lo que veas, y yo además, tengo un pre-kinder, y veo, y entonces, cuando veo que un niño está haciendo un berrincho, o está haciendo alguna actitud, digo, esto es lo que le funciona en casa. Aquí, las reglas y los niños que son diferentes. Entonces, todo lo que veas que está haciendo un niño, todo lo que veas que hace un adolescente, todo lo que veas que hace un adulto, y que le funciona, y lo hace una, y otra, y otra vez, es porque le ha funcionado. Claro. Yo te aseguro, no conozco tu, exacto el caso, ni mucho menos, pero, a mí, vamos con una pareja al cine, y me hace un berrichito de esos, y digo, hasta la vista, pero, por error, o sea, no te vuelvo a ver. O sea, uno, no me deja sola en el cine, dos, el objetivo era estar juntos, no, no quiero ganar. Bueno, pero te voy a decir algo, o sea, te voy a decir algo, Raquel, o sea, estás en el ámbito de que dices, ahorita, o sea, sin pareja, yo también digo lo mismo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? La bendicione, adiós, ¿no? Bye. Pero, estás en un punto de que hace, no sé, 10 años estás enamorado, y dices, ay, no, espérate, no, aguántame, o no, bueno, ¿sabes? Guys, guys. Ahora, te voy a decir algo. Algo que no funciona, o sea, cuando dijiste lo del cine, yo dije, a ver, no se me ocurre una, yo te iba a decir, que se para, se enoja y se va al restaurante, y te deja sentado, o ese tipo. también, claro. Oye, oye, Raquel, ¿qué pasa con los niños? que no solamente, pasa del berrinche, a la acción violenta, o sea, por ejemplo, o sea, el niño hace un berrinche, la mamá lo quiere abrazar, y el niño le pega. ¿Qué pasa ahí? O sea, ya no solamente es el berrinche, ahí ya le está pegando a la mamá. O se pegan, o ellos se pegan, ¿no? O ellos se pegan, también. Yo veo niños que se azotan, que se pegan, que se vengan. O ellos se empiezan. Se lastiman. Ahí es un límite, porque sí, muchos niños, o sea, en algún momento, te van a hacer así, no de, no, no quiero, a ver, jovencito, a mí no me vuelves a tocar, y de verdad, yo hasta les sugiero, cambiar tu, tu apariencia física, o sea, si estás así con el bebé y te pega, aunque sea jugando, ¿eh? Ajá. Cambias físicamente tu cara, pones una cara fuerte, una cara dura, y le dices, a mí no me pegas, con la total claridad, y lo bajas y lo alejas de ti. O sea, que sepa que hay como un límite, porque sí, los niños necesitan esos límites, y de pronto es un impulso el manotazo, le pones un límite inmediato. Eso es por un lado. Por otro lado, lo que estás diciendo, es algo muy importante, porque quiero que me digas, ¿cuál es la diferencia entre un berrinche que se vaya, este, tu novia y te deja en el cine solo, sentado, o en un restaurante, y el que el niño te volte la cara y te va así, ¿no? Y o, o es el mismo. Claro. Claro. Es el mismo corte, y viene de la misma raíz, o que te escupa en la cara, ¿no? El que un niño te escupa en la cara, y la novia te aviente un vaso de agua, es el mismo. Es el mismo berrinche. Pero, ojo, comprendo lo que dices, que bueno, hace 10 años estás enamorado, y permite ciertas cosas, y no sé qué, y no sé qué, pero a la larga, hoy permitiste eso, a la larga, ese es el patrón. Te hago un berrinchito, y luego ahí te tengo rogándome, y te tengo suplicándome, y no, cuando no funciona, no funciona, ni aunque lo intentes, ¿no? Exacto. Esas conductas constantes, repetitivas, que no, que son inmaduras, que no tienen, eh, ni siquiera una razón de estar, porque bueno, lo que estamos discutiendo, realmente no es qué película vamos a ver, es quién gana en esta batalla. Exactamente. Este es la verdadera, el verdadero conflicto, ¿no? Entonces, ¿quién gana en esta batalla? Bueno, pues seguramente, está alguno de los dos, pero si lo que me interesa, si están en el cine, o en este momento contigo, pues vamos a, a, a negociarlo, ¿no? Es una negociación con los hijos también. Oye, veo que estás cansado, que tienes todo el día haciendo la tarea, vamos a negociar, ¿por qué no descansas ahorita unos 15 minutos? Y lo retomas, o terminas para que tengas toda la tarde libre. O sea, como también hay una negociación, también se vale escuchar la necesidad del otro, ¿no? O sea, ya que me voy y te hago un vernichazo de ese tipo, o sea, uno tiene que saber qué es lo que busca y qué es lo que quiere, porque esa es la congruencia. Y entonces, el que te vayas tú atrás de tu novio, no, por favor, no me dejes en el cine. no estás siendo congruente con tu forma de ser, porque te estás faltando el respeto a ti. ¿Me explico? Y, claro. Ella fue muy poco tolerante, fue impulsiva, eh, si se va a ir es, ¿sabes qué? Te voy a llevar porque soy un caballero, si yo te recogí en tu casa, te dejo en tu casa. Pero no te voy a ver, o sea, a la vista, ¿no? No, y eso, y así lo hizo, y así lo hiciste, ¿no, Lito? Sí, así, cuando ya no le funcionó, pues ya se fue, y por eso ahora estamos felizmente solteros, ¿no? O sea, la neta. Muy bien. Así pasa. Muy bien. Pero ni preocuparse, ni preocuparse, la verdad es que, como dice Raquel, siempre esto viene, son conductas, son conductas que vienen. Y también con estos berrinches, y estos formas de manifestar, y estos problemas que siempre vamos a encontrar constantemente en todo el, las relaciones humanas. Claro. Y, tú vas marcando hacia dónde estás, y hacia dónde no, y dónde, qué quieres y qué no quieres, y se te pueden presentar en todos los momentos, ¿no? ¿Cuántas veces no tenemos mamás o papás súper manipuladores que, está bien, hijo, no me marques si no puedes marcarme, ¿no? En lugar de, Híjole, preocupado, ¿no? O sea, entonces, ¿qué tanto tú das entrada a que ese tipo de manipulaciones y ese tipo de berrinches se manifiesten cerca de ti? ¿Qué haces ahí con los papás, Raquel? En el caso de los papás, que son tus papás y que te están manipulando, ¿y cómo les pones un hasta aquí? Pues mira, vamos a pensar, te hablan y tú estás dando un programa del radio, ¿no? Y no puedes tomar la llamada y no puedes contestar. Claro. Cuando acabaste, te desocupaste, marca, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con la marca? Sí, pero si no tienes tiempo para mí, este, no te preocupes, hijo, y te cuelgan, ¿no? Ajá. Y así de, yo no, si tengo tiempo para ti, en el momento en que quieras hablar, aquí estoy. Cuando estoy ocupado, no te puedo contestar. Pero con toda la tranquilidad y sin empezar a generar la culpa, porque ¿qué sucede? Que fuera lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Un padre que está educando con culpa, por lo que hizo la noche anterior, el día anterior, de que lo volteó, lo tranqueó, lo trató mal, lo insultó, lo que sea, pues entonces no educa, porque educar con culpa es no educar. Claro. Porque educar con culpa es permitir, entonces ahora te vuelves permitir, permisivo, y entonces ahora, si vuelves a ver una llamada de tu mamá, de tu papá en el celular, aunque estés en el radio, lo vas a contestar así, ¿no? Estoy en una, y dices, no, no estoy siendo congruente con, no, no me gustaría ver un programa de radio y estar que el locutor esté contestando una llamada telefónica, más pone en riesgo tu trabajo. Claro, claro. Hay que, hay que ser congruentes, con lo que estamos queriendo, con lo que estamos buscando, con lo que estamos haciendo, hay que ser congruentes, y hay que, hay que manifestar, como dijimos, ¿no? O sea, por eso, esta, esta sección, en los sobrevivientes, así se llama, no me, no me preocupo, me ocupo, hay que ocuparse de hacer las cosas, no, es decir, me preocupa tremendo que mi hijo, no sigue reglas, no me respeta, no, este, no le puedo poner un límite, le digo que se pone, viste al Zoom, y no me hace caso, le digo que hagan las cosas, y donde están los límites, porque también a veces le pones límite, de tres días, de no ver la televisión, porque tengo cuatro reportes tuyos, de la escuela, de no sé qué, y al día uno, dices, bueno, esto está bien, veo que lo hiciste bien, te levantó el castigo, ¿no? o te hiciste loco cuando lo viste y pasaste y estaba ya viendo la televisión, o sea, no cumples tus, tus, tus propios límites y tus propias consecuencias que le estás dando, pues el niño dice, ay ya, ya sé que luego se le olvida, ya ni me dice nada, ya me levanté el castigo, o sea, entonces, si no cumplimos, pues ellos saben que no pasa nada. Claro. ¿No? Pues muy bien. Exactamente. Padrísimo Raquel, como siempre, muy, muy ilustrativo platicar contigo, ojalá que esto le sirva a mucha gente, toda la gente que nos esté viendo, y que esté pasando en este tipo de casos, ya sea con adultos, ya sea con niños, ya sea con los papás, a cualquier edad, como tú bien dices, y si lo están pasando y no saben qué hacer, que te busquen, ¿no? Sí, con todo gusto, estoy en mis redes sociales, como Raquel Kaplan, Kaplan con K, este, estoy en Facebook, en Instagram, ahora en TikTok, ya soy bailarina de TikTok. Ah, muy bien. Está muy divertido este TikTok. Déjate busco, déjate busco. Ojalá que no nos los quiten, porque está muy divertido hacerlo y verlo. Ok. Y bueno, este, también tengo mi página, de internet, que es www.raquelkaplan.com, y, bueno, mi correo electrónico, también, raquel.kaplan1111, arroba gmail.com, y pues cualquier cosa, con todo gusto estoy aquí para poder responder cualquier duda y si también tienen algún tema que quisieran que pudiéramos trabajar, este, con todo gusto. Mi especialidad es trabajar en esto del bienestar personal, de pareja y familiar, para que te sientas bien, para que te sientas cómodo con lo que estás haciendo en tu vida, para que puedas saber si estás tomando mejores decisiones en relación a ti, a tu familia. Y bueno, pues, también esta parte de poder darles algún tipo de orientación, de cualquier forma, ¿no? Entonces, la próxima semana, con este tema de cuando nuestros hijos están en un problema, ¿cómo enseñarles qué pueden hacer? Ok. Padrísimo, Raquel. Pues, muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz, feliz día de la independencia, y, este, y estamos en contacto, que Dios te bendiga. Igualmente, muchos saludos. Gracias. Bye. Bye, bye. Bye. Pues, ahí está, mi querido Lito, ya tienes más herramientas. Bueno, tenemos más herramientas todos, ¿no? Claro, por supuesto. Y todo el tema de hoy. Mira, muy interesante. Además, es un tema que es muy cotidiano, ¿no? O sea, es algo que se da día con día, ¿no? La neta. O sea, finalmente, creo que yo, yo, hablé del tema desde el punto de vista, o un ángulo de parejas. Sí, sí, de tus vivencias. Sí, claro, de vivencias que uno ha tenido. Pero, están, o sea, si yo, si yo fuese padre, o tuviese hijos, yo creo que hablaría desde ese punto de vista, ¿no? O sea, cada quien habla de ese, pero, finalmente, viene siendo el mismo proceso, viene siendo el mismo modo de, de actitud, ¿no? Sí. Por decirlo así. Entonces, es un tema muy interesante, y digo, y aquellos que tengan un problema, de este tipo, de esta magnitud, comuníquense con mi querida Raquel, ella los va a asesorar, les va a dar una muy buena orientación. Muy bien, mi querido Lito. Oye. Ya, 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 ya quería tomar a mi mezcal, no manches. Para que te la cures, mi hermano. Salud. Uy, qué buen cantante, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. ¿Quién era mejor, Lito? ¿Jorge Negrete o Pedro Infante? Yo creo que cada uno era muy bueno, y era el mejor en sus tiros. ¿Quién era mejor para ti, Lito? ¿Pedro Infante? Para mí, uy, no. ¿Pedro Infante? Ahora sí que me la pones bien dura, y sin albur. ¿Qué pasó? La neta. ¿Qué pasó? Íbamos bien. Sin albur. Sin albur, dije. Ahorita te lo que te estaba viendo, ya, ya. No, mira, es que, es que yo te puedo decir que ambos, ambos son muy buenos. ¿Quiénes? 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 Jorge Negrete. Lo que pasa es que Jorge Negrete, Jorge Negrete era de escuela. Sí, claro. Él estudió, él era músico, él era, este no sé si era tenor, ¿eh? Era tenor. Era tenor. Pero, este, pero no tenía la chispa de Pedro Infante, ¿no? Pedro Infante tenía la chispa, y además, él mismo lo dijo en sus entrevistas, bueno, en las entrevistas que le hicieron, Pedro Infante en algún momento comentó, y eso lo vi en un documental, donde él decía que, este, no alcanzaba tonos tan altos. Él era más de tono medio y agudos. O sea, él sí iba más a ese tipo de voz. Bueno, sí, 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 pero, por ejemplo, tú sabes que el falsete más largo que se ha registrado, por ejemplo, fue de Pedro Infante en una de sus películas. ¿Por qué? Sí, duró como... No sé, creo que casi el minuto, pasando el minuto del falsete que él hizo, en una película, ¿cómo se llamaba? Híjole, no me acuerdo. Pero él aparece como maestro, creo. ¿El falsete? ¿Se llamaba El falsete? No, no se llamaba El falsete. Se llamaba la película de diferente manera, pero él tiene uno de los registros más largos de un falsete, muy, muy largo, ¿no? Y, bueno, digamos, Jorge Negrete, tenor, ¿no? Él empezó con este tema de la ópera y se mete al mundo del mariachi, se mete al mundo del charro, de la música tradicional mexicana. Y la pega magníficamente. Muy bien. Melito, veo que estás ahí con muchos escarbutos, hermano. ¿Quieres que ya le paremos y mañana, si quieres, con mucho gusto? Oye, discúlpame, pero es que, híjole, este mezcalito te hace hombre. Fíjate que ayer estaba tomando un mezcal que se llama, este... Bueno, no, ese lo tomé otro día, pero se llama el mata-almas, una cosa así. Ah, ya, ya. No ves a probar el suelta-pompi, ¿eh? Ese es fatal. En serio. No, no, no. Ese no creo, ese no creo probarlo. Pero, este, aquí lo tengo, hasta lo compartí. Muy bien. Eh, mezcla artesanal, el pierde-almas, ¿no? El pierde-almas. No hay que, no hay que, no hay que probar el pierde-pompi, ¿no? No, ese está muy cañón. Ese está muy cañón. Imagínate que ya tú, a tus... Bueno, todavía no pasas de los 41, ¿verdad? No, 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 todavía no. No, todavía no. Me falta muchísimo. Entonces, estás en peligro todavía, mi hermano. Ya cuando hayas pasado, ya seas como, como nuestro amigo Mancho Calado, nuestro amigo de la otra estación. Entonces, sí. Entonces, sí, ya. Oye, Lito, ¿vas a traer tema? Ya nos vamos, mi hermano. Ah, ya vámonos, ¿no? Ya, ya, ya. Hoy es día de festeje, sí, ya. Digo, tengo que ver, quería ver el desfile, ya no lo pude ver. No, pues no, mi hermano. Pero sí escuché los helicópteros y escuché los aviones. Sí, sí los escuché, ¿qué pasaron? La verdad es que sí. Digo, nuestras fuerzas militares siempre ha sido una cuestión que a mí me encanta, ¿no? Verlos. Una belleza, una belleza. Una belleza, sí. Una joya. Marchando bien armados. Una joya, mi hermano, es una joya. Muy bien. Hombre, pero bueno. Señor, ahí está el video marito. Hombre, vámonos, vámonos, porque hay que ir a marchar. Pásenla muy bien. Mañana tenemos a Cati y lo vean, así que no se lo pierdan. Y el viernes, Lito, nos tiene una sorpresa. El viernes nos va a traer un live. Oye, 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 si hay que ver a quién tenemos para el viernes, ¿no? O sea, también es una de las cosas que hoy vamos a trabajar, ¿no? Y este, sí, es una gran sorpresa. Si usted, si usted que nos está viendo quiere estar en nuestro live, dólarle. Adelante. Adelante. Es un momento de, si usted quiere fama, adelante. Exactamente, exactamente. Muy bien, señor Lidlarto, vámonos. Ya, ya, ya. Ya, 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 vámonos. Felices fiestas a todos. Voy por el recalentado. Guárdame ese recalentado, por favor. Sí, mezcalito. Ahí sí. Bueno, salud. Y pues ya nos vamos. Me despido. Gracias, Mérito. Gracias a toda la gente. Tengan excelentes fiestas. Viva México. Viva, viva México. Vámonos. Adiós. Hasta mañana.